Presidente, señorías, buenas tardes a todos. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos en esta iniciativa del Grupo Foro. Señor Martínez Oblanca, esta mañana hemos estado hablando de este mismo tema y quiero compartir con usted la preocupación que tiene por la situación de la industria electrointensiva y por la industria en general en nuestro país. Y no es para menos, ya que vemos cómo cada día la industria fuerte y robusta, como decía la diputada del PNV, conocíamos todos, se está desvaneciendo poco a poco. Llevamos años diciendo, sobre Alcoa, que si no se aprobaba un estatuto en condiciones, como usted se explica en su iniciativa, se ponía en riesgo la continuidad de las plantas y, finalmente, por desgracia, ocurrió lo que veníamos advirtiendo. Y miren, señorías, el relato del estatuto es el siguiente y lo voy a hacer con hechos. El 31 de octubre de 2018 la ministra Rivera anunció por primera vez un estatuto electrointensivo en el Congreso. El 5 de febrero de 2019 la ministra Maroto anuncia el estatuto para dentro de tres meses. El 11 de marzo de 2019 Pedro Sánchez afirma en un mítin en Coruña que nueve meses su Gobierno garantizaría el futuro de Alcoa. El 26 de junio de 2019, una vez pasadas las elecciones generales, la ministra Maroto afirmó que se aprobaría el estatuto en cuanto se configurase el Gobierno. Y llegamos al 20 de enero de 2020. Después de la repetición electoral y con el Gobierno de coalición ya configurado, la ministra Díaz, que hoy no está la ministra Díaz, que se manifestaba siempre con los de Alcoa, ¿dónde está la ministra Díaz y qué hizo durante estos dos años? Pues esa señora dijo que el estatuto estaría aprobado en unos días y seguimos esperando. Y cuando en febrero del 2020 por fin presentan un borrador, todos, las comunidades autónomas, las empresas y los comités de empresa coinciden en que ese era insuficiente y no garantizaba la continuidad de las industrias electrointensivas. Y, de hecho, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria presentaron alegaciones en defensa de los intereses de la industria y del empleo. Pero pasa el tiempo y este se acaba. Estamos a 13 de octubre de 2020 y seguimos debatiendo iniciativas en esta Cámara. ¿Por qué? Porque seguimos sin estatuto, señorías. A pesar de lo anunciado por todos los ministros y ministras de este Gobierno y por el secretario general de Industria en esta Casa hace poco, el 9 de septiembre. Y, posteriormente, como señalaba el señor Martínez Zoblanca, avanzaba la intención del Gobierno de rechazar la compensación a la gran industria con una probabilidad alta de acabar no reconociendo a la industria básica de la que dependen miles de empleos. Esto es otra broma, señorías, del Partido Socialista. Esto es otra broma, señorías de Unidas Podemos. Como diría mi compañera Ana Vázquez, los españoles ya estamos cansados de estas bromas de mal gusto. Miren, señorías del Partido Socialista, que le tomen el pelo a sus socios de Gobierno o a aquellos que le acompañaron en su investidura al señor Sánchez, como es el caso del diputado del Venegá. No está bien, no está nada bien, pero que se lo intenten tomar a todos los trabajadores de la industria de este país. Miren, es vergonzoso. Y, además, creo que el señor del partido del bloque nacionalista galego vino aquí, a Madrid, y dijo que había tenido una reunión con este Gobierno y que había sido satisfactoria. ¿Satisfatoria? ¿Satisfatoria para quién? La pasada semana, en el Parlamento gallego, ya les explicamos cuál era el camino, tanto a los diputados del Partido Socialista como a los diputados del bloque nacionalista galego. Primero, hacer todo lo posible y con todos los instrumentos que estén al alcance de nuestro Estado de Derecho para que Alcoa venda su factoría. Y, segundo, si constatamos que Alcoa no quiere vender para así eliminar a un competidor, con los perjuicios que ello causaría a la marinha lucense y, por tanto, a España, entonces la SEPI tendría que actuar para poner en el mercado la factoría de Sancibrau y, posteriormente, su venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo de la marinha lucense. Señorías del Partido Socialista, dejen de hablar de cosas que no le interesen a la gente. Céntrense y trabajen. Paguen lo que le deben a las comunidades autónomas. Paguen lo que le deben a los ayuntamientos para que sí lo puedan dedicar a sus vecinos. Paguen lo que deben de los ERTE y alarguen lo que puedan y sea necesario para ayudar a nuestras empresas y a nuestros vecinos. Paguen lo que deben del ingreso mínimo y vital. Y, por favor, preocúpense y ocúpense de los autónomos. Preocúpense y ocúpense del comercio. Preocúpense y ocúpense de la hostelería. Preocúpense y, en definitiva, trabajen por el turismo y la industria de este país. Hagan algo, por favor. Y, si no son capaces de mejorar esta situación, por favor, váyanse. Muchas gracias y nada más.